¿No hay una carta del gobierno boliviano al embajador argentino en Bolivia? Diciendo que no había recibido ninguna carta, valga la redundancia, de la Cancillería Argentina pidiéndole sobre esto. Sin embargo, a un argentino que se quiere atender en un hospital de Bolivia, ¿qué pasa? Le cobran. Julio Zamora, 20 mil dólares. ¿Lo tenés a Julio Zamora? La respuesta del gobierno... El técnico. La respuesta del gobierno... Al ser se conoció la respuesta, Fabián, del gobierno boliviano, en donde dice nosotros no vamos a hacer este acuerdo de reciprocidad, esto significa no vamos a pagarle a los argentinos que se fueran a atender a Bolivia eventualmente. ¿Pero por qué? Porque Bolivia no tiene educación gratuita. Bolivia... Educación, salud gratuita. Bolivia cubre partos hasta seis meses después de haber nacido la criatura. Adultos por encima de los 60 años... O sea, Bolivia lo que nos dice a nosotros es que todas... Para que se entienda. A ver, Bolivia lo que le dicen a los argentinos es, señores, todos los que se traten aquí van a tener que pagar. Sí, básicamente Bolivia dice... Entonces Argentina contesta. Bueno, a partir de ahora queremos que los bolivianos... Pero perdón, contame lo de Julio Zamora. Claro, acá hay una gran hipocresía. Bolivia dice, nosotros somos la patria grande, está fenómeno, pero con la plata de ustedes, no con la nuestra. Esto dice Bolivia. Por un lado, me parece que es un dato de gran hipocresía. Julio Zamora, ex jugador de Newell, de la selección argentina... Juan River fue técnico. Tuvo un ACB en Bolivia, creo que el tratamiento que tuvo que pagar son 20 mil dólares. Están haciendo una colecta para juntar la plata. Lo atendieron en Bolivia porque era técnico en ese lugar. Te doy otro dato. La Cancillería, perdón Esteban, sumado a esto, la Cancillería argentina lo que dice es, hay ciudadanos argentinos que si no aparece el consulado y ponen la plata, no los dejan salir de los hospitales. Que han tenido accidentes en Bolivia, en Chile... El gobierno va por más. Pregunta qué hago, pregunta qué hago. ¿Qué hacemos ahora nosotros? El gobierno va... Perdóname, dejame rellenar este día. El gobierno va por más. Después de que esto que sucedió, el diputado Luis Petri, que es de Cambiemos, dijo, no solamente la salud, sino también la educación. Las personas que vienen del exterior a estudiar, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la UNLP en La Plata, el 33% son extranjeros. El 33% que dice el diputado Petri, esos paguen. Se va a tratar en el Congreso, las ordinarias empiezan mañana. Es decir, está regolando las puestas. La verdad lo digo, debe ser mayor parte de colombianos y venezolanos. Sí, sobre todo es colombiano. Los venezolanos vienen por la crisis, los colombianos vienen a estudiar. 360 millones por año, 13.000 estudiantes. No me parece mal. Los venezolanos pobres vienen por otra cosa. Parece un tema que no resiste menor análisis. Lo que pasa es que el preámbulo de la Constitución llama a todo el mundo a habitar el suelo argentino, también a la ley de migraciones... También la ley de migraciones habla... Habitar, o sea, dice habitar, no dice derecho a la educación gratuita, a la salud gratuita, no sé, pero... Me da miedo a ser ruido de la universidad pública, que le pagan los que menos tienen para que vayan a pagar con los que más tienen. Imagínense lo que me genera que venga alguien de otro país, colombianos, que pueden pagarse perfectamente su sistema, o chilenos, pasa que en Chile es muy caro estudiar universidad. Bueno, chicos, habrá que cobrar. No, el tema es que estudian y se van, porque si estudian y se quedan en Argentina porque quieren habitar el suelo argentino, es otra cosa, vienen, habitan, viven, estudian acá, se forman y después brindan su trabajo en Argentina. El tema es que cuando vienen...